En definitiva, nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Por eso, tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo.